¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M Y en este video voy a samplear la batería Mi DW Para que se queden en este video y miren más o menos el proceso Estás escuchando a Frenzalazar Y sus arreglos de Poca M ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Otro video más para todos ustedes En esta ocasión pues voy a hacer este La capturación de los sonidos de mi batería Para convertirlos en samples Para que los puedan utilizar más que nada Ya sea en la Roland SP de SX O en alguna otra máquina que use formato Wave Voy a convertir mi batería en samples Formato Wave, los tambores más que nada de mi DW Entonces dije que iba a hacer un video para más o menos mostrarles Cómo era el proceso En esta ocasión estoy filmando con mi teléfono Porque el fin de semana pasado Este fin de semana perdón Fuimos a tocar con el grupo Se me quedó mi cámara Mi otra cámara La chiquita La GoPro chiquita que tengo Y la otra cámara grande Se me quedaron en la Venn Entonces estoy filmando con esta cámara de mi teléfono Así es que si se ve un poquito medio raro Pues ahí me van a disculpar Más que nada pues quiero mostrarles el proceso que hago Para capturar los sonidos de la batería Entonces ahorita vamos a ir al cuarto Allá de que lado Donde tengo la batería microfoneada Para mostrarles más o menos lo que voy a usar Para hacer estos samples Estos sonidos que van a ir incluidos en la librería Que tengo por ahí de samples para Yo digo para la Roland SP de SX Pero lo pueden usar en cualquier máquina que use formato Wave Ok Si son nuevos en este video Y están viendo este video Pues los invito a que se suscriban a mi canal Ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores Nomás nos faltan 4 mil Así es que comenten aquí abajito Que les pareció este video Que otros videos quieren que haga Estoy mirando medio chueco No se para donde mirar en el teléfono Así es que estoy mirando medio raro Comenten Denle like Compartan este video Y por supuesto suscribanse Vamos al otro cuarto A ver la batería Y mostrarles lo que tengo allá En mi setup Ok Vámonos Ok Más que nada lo que voy a utilizar para el bombo Es un micrófono que tengo por aquí Es un AKG Y aparte pues voy a utilizar esta bocinita Que es de la Yamaha De las bocinas que uso para monitoreo De Yamaha de la NC10 Los que graban me van a entender más o menos Por qué se usa esta bocina Es más que nada para capturar los bajos Del bombo Del kick Y con el otro micrófono se captura en sí Lo que es este Los altos Los highs De la tambora Y con esta Le damos un poquito de más de Pues más de cuerpo Al kick O a la tambora Entonces por eso estoy usando dos Modos de captura El micrófono Y la bocina que viene siendo Como si fuera otro micrófono Nada más que capta un poquito más Este Más graves ¿No? Otras personas pues usarían más micrófonos Yo en esta ocasión como estoy un poquito escaso de micrófonos Pues voy a utilizar solamente Esos dos ¿Ok? En la batería pues Estoy usando Este Micrófono que va a la tarola Esta es una tarola Este Tama Chiquita de 13 pulgadas Y acá los tomes Pues que más que nada son Este Los que voy a capturar De la DW Que estoy poniendo el micrófono En cada En cada tambor Y los hi-hats Aquí también Es una KG Ahí estoy utilizando Unos Rodes Unos micrófonos Rodes Para La Captura de De los platillos Y básicamente pues este es la El setup que tengo Para capturar Este La batería Ya tengo el ride Y pues más que nada Lo que me están pidiendo Son los tambores Entonces lo que voy a hacer Es este Capturar En si Lo que es la tarola Y los tambores Para ponerlos en la librería De De samples Que tenemos por ahí a la venta Así es que los que lo quieran ordenar Ya va a incluir Estos samples De la DW Los voy a mandar Los voy a poner en la librería Eh Ecualizados Y No ecualizados O sea para que los usen de modo Cualquier modo que ustedes lo quieran Pues ahí más o menos está el setup De la batería Entonces ahorita vamos a ir a la cabina Ya tengo preparado todo allá Para empezar a grabar Como yo estoy solito Entonces Voy a tener que ir a la cabina Poner a grabar Y luego regresar a la batería Pegarle A los tambores Regresar Editar Y este Ya van a ver ustedes el proceso Ok Ahorita vamos a ir a la cabina Y vamos a Grabar Ok Ok Vamos a empezar el proceso De grabación Voy a empezar primero Con la tambora Con el kick Con el bombo Después la tarola Y luego los tambores Y voy a agregar Después los contratiempos Y después los platillos Ok Así es que Vamos a grabar ¡Gracias! Que parece que la capturación Está muy bien Vamos a Este ahorita A checar los sonidos Empieza por aquí así No creo que usted viene Con el teléfono Si me hace un poquito difícil Pero Ahí es donde empezamos Vamos a escuchar Pues como pueden ver Acabo de ampliar los sonidos Ahorita en este momento Voy a editar los sonidos Después de editarlos Los voy a dejar al final De este video Para que escuchen Como suenan ya Ecualizados Y sin Bueno ya terminados No ecualizados Voy a dejar la opción De tenerlos en la librería Sin ecualizar Y por supuesto Van a estar también ecualizados Para que Ustedes los usen Como ustedes quieran Entonces Estos sonidos Ya van a estar listos Para que los usen En su Roland SPDCX Y por supuesto Los que los quieran ordenar Viene en la librería De más de 200 sonidos Que tengo en venta En formato WAVE Así es que Los que quieran ordenar Este paquete Háganmelo saber Por inbox Síganme en Facebook Arreglos de Poca M Denle like a mi página Síganme en Instagram Mándenme mensaje En Instagram también Arreglos de Poca M Y por supuesto Aquí en YouTube Déjenme comentarios O me pueden mandar mensaje También aquí Denle like a este video Si son nuevos Suscríbanse No olviden suscribirse Muchas gracias por ver este video Hasta luego Muchas gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye Bye